Luego del incendio presentado al interior de la tosadora de café colosal, los vecinos del sector ven el establecimiento comercial como una amenaza para su integridad física. Nosotros tenemos aquí cinco años de estar viviendo y en el lazo que tenemos de estar viviendo aquí al frente, ya este aparato en los dos últimos años se ha incendiado seis veces. Aquí le hacen unas, le pintan las torres, le pintan una cosa, pero el mantenimiento de los equipos son obsoletos, esos equipos son viejos. Lo que necesitamos es o que venga medio ambiente, solucione ese problema porque de pronto se puede hacer otro percance mayor o que miren a ver cómo pueden arreglar eso porque sinceramente ya llevan mucho, 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 muchos colatos de incendio en dos años y aquí no viven animales, aquí viven personas. Aseguran que en varias oportunidades han sido testigos de los incendios que en el lugar se han presentado. ¿Qué tal que ellos tengan combustible ahí, si hay alguna explosión, si hay alguna otra cosa? Necesitamos es que vengan y revisen la entidad que le corresponda y solucionen eso. El hecho no es porque esta empresa colabora, paga impuestos y todo, no es que vengan a disponer de todas las cosas aquí como ellos quieran, si aquí viven personas, aquí no viven animales. Esta conflagración de las últimas horas empezó según los bomberos en una de las máquinas de la fábrica. ¡Gracias!